Mira, no tenemos ni mal trago que hemos estado rogando en la radio para que de sus malditos 10 soles, sus miserables 10 soles y vamos a... CÁLLATE CONCHA DE TU MADRE Cállate... Mira, no te digo ni pincho, no te digo ni chicha Cállate concha de tu madre, cállate mierda, cállate, cállate ¡Audio! Ya Sácalate, sácalate